Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de The Last of Us, parte 2, episodio 5. Seguimos con la historia, sí, más cinemática, también pelea, y muerte mía, pero yo la quito porque si no el video se va a hacer como de 3 horas de tantas veces que me matan, porque estoy jugando en la dificultad encallado, o sea, me encallan pero mucho, pero mucho, mucho. Pues sí, el juego es muy bueno, se lo aconsejo, pero no lo compren en 60, ¿qué? Que no, no, después de que pasa lo de la muerte de fulano, ya, eso como que me desencanta y como que no me... O sea, yo por curiosidad quiero ver el final, pero realmente me desencanto de ese momento. Este es el resumen del stream que hice la otra vez, para los que no les gusta ver los videos largos, espero que les guste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no con Tommy. No lo sabía. Sí. Se metieron en algo muy turbio. ¿Como qué? Dijo que voló un punto de control en Vendor. Mató a tres ojajas. Y decidió. Dios. Oh, un Play 3. Oh, un Play 3. Papá, a él le quiere una foto en el Play 3. ¿Por qué Berlín no se puede agachar? ¿No lo dejan? Bueno, Puma. Ay, Dios mío. Son Tommy y Eugene. Pero va a ser mucho. Luces. Sí, pero espérate que hay que buscarle todo y no. Los lucianos que quieren salvar al mundo, pues que lo hagan. Dejan que vayan. Eli, ¿cómo tú lo le das rápido? Fuerte. Tras los militares y los políticos que desarrollen una vacuna para salvar a la humanidad, tal vez algún día vivamos para los frutos de su fantasía. Hasta entonces, nuestra hija es mi prioridad. Ellos estarán bien, sin ti, pero tu hija no. No, no dejes de preguntarme cuándo vendrá a casa. No dejes de preguntarme cuándo vendrá a casa. Y no puedo seguir mintiéndole. Voltear. No sé, vamos a ver. Es un cuarto para Ascensor. Por eso no te contó nada. Ah, aquí vamos. ¿Crees que aún sirva? ¿La hierba expira? A ver qué ver. Y ustedes la van a probar, ve y se expira. ¿No puedes abrirlo? Sí, puedo. Y ahí hay el hombre de la casa. Mierda, dame eso. Ah, sí. Como si tú pudieras. Bueno, esta... Sí. ¿Otragerlo? Ah, al diablo. Ah, eso mismo. ¿Qué diablos te sucede? Lo abrí, ¿o no? Ah. ¿Huele bien? Digo... Estaremos atrapadas un rato, ¿no? Totalmente. ¿Puedo preguntarte algo? No. No lo sé, ¿qué cosa? Dime, del 1 al 10. Ah. El 1 sería una porquería. Y el 10... Maravilloso. ¿Cómo puntuarías nuestro beso de anoche? ¿Por qué seguimos hablando de eso? Exacto. Vamos a pasar. Tres. Dijiste que... Ni siquiera lo vi. ¿Yo dije eso? ¿Qué estás haciendo? Te pedí que puntuarás el beso. No lo sé. Yo diría que seis. ¿Seis? Vaya. Muy bien. Había mucha gente alrededor. Sí, pero... ¿Seis? Oh. ¿Qué? Ahora me gustaría saber tu puntuación. No lo creo. Eres desesperante. Mire quien habla. Papá, ¿sí? ¿Tú ves a ma? Nadie te detiene. Ya lo publicó el PlayStation por ahora. La unión de Brusena. Momento de YouTube. Unión de Brusena. Unión de Brusena.